Bueno y a propósito de temas de movilidad, a partir de hoy se cierra el carril central de la autopista Sur desde la carrera 29A hasta la 35 por hora de reposición de alcantarillado que van a ser las empresas municipales de Cali. Se ha instalado un semáforo aquí en este punto para regular el paso del carril central al carril auxiliar y pues algunos conductores no están muy contentos, otros soportan la situación. Esto es lo que dijeron algunos de los conductores a los cuales le preguntamos hace pocos minutos. ¿Qué piensa este cierre? ¿Van a ser unas obras aquí? Me parece bien para mejorar, sería lo mejor. Pues a esta hora es fatal porque la gran mayoría vamos a trabajar. Esperar que arreglen la vía y voltear para el otro lado. Este cierre será de 80 días, lo que han dicho las autoridades y se les recomienda a los conductores que vienen hacia este sector y van a tomar al sur que tomen las calles 13 y 14. En Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.